Con el auspicio de APROMIN, Asociación de Proveedores de Minas, Grupo Digama, Revista Rumbo Minero, Revista Perú Construye, Minera IRL. Bienvenidos a Rumbo Minero TV, bienvenido Juan José. Gracias, gracias amigos por acompañarnos todos los sábados. Así es. Amigos, esta semana quisiera leer un poco, Juan José, el tema del Ministro de Energía de Descalzi y el tema de Tacna y la minera Sauter. Las declaraciones que cito son lo que ha dicho el Ministro. Lo más conveniente para la población y la empresa es el diálogo. Y el Ministerio, a mi cargo, tiene el compromiso de efectuarlo y llevarlo a buen término, junto con otras instancias del Estado. Lo cual a mí me parece muy bien, es una buena idea de lo que se quiere hacer entre el gobierno, la empresa y la comunidad. Pero también llamar un poco a nuestros amigos de Tacna a que se den cuenta que realmente la minería es desarrolladora, la minería realmente ayuda. Y es importante que se lleguen a acuerdos. Exacto. Acá lo dijo el ingeniero González Rocha la semana pasada. El proyecto de Tia María va a brindar muchísimo beneficio a Arequipa, a Islay. Se va a desalinizar el agua que se utiliza. Y sin embargo, la ampliación de Toquepala, que es duplicar la capacidad, van a utilizarse las aguas de los relaves. Se van a volver a reciclar y va a ser un agua utilizable para la actividad minera que no va a contaminar. Y que yo calculo que el presidente regional de Tacna, el ingeniero Chocano, tiene que comprender esta situación. Va a haber mayor inversión entre los dos proyectos, 1.800 millones de dólares. Y mayores beneficios, mayores utilidades también para la empresa y para los trabajadores. Y le pedimos al ingeniero Chocano, al presidente regional de Tacna, que es tiempo de concertar. Igual a la empresa minera Sauter, es tiempo de concertar. Es tiempo de dialogar para llegar al mejor acuerdo en que todos estemos de acuerdo y el Perú salga adelante. Así es. Correcto. Hoy estará con nosotros Antonio Braque, ex ministro del ambiente. Con él conversaremos sobre la minería informal en Madre de Dios. También nos acompañará el director de Aprolog, Ricardo Cayo Quintana, quien hablará sobre la quinta feria Expo Logística 2011 a desarrollarse el 13 y 14 de octubre en el Centro de Exposiciones del Yoque. Bien, acompáñenos a continuación a nuestro resumen semanal de noticias. El viceministro de Interculturalidad, Vicente Ota, aclaró que la opinión de los pueblos será tomada en cuenta en la ley de consulta previa, pero que de ninguna manera el Estado renunciará a su autoridad en dichas jurisdicciones. El viceministro agregó que el gobierno realizará audiencias públicas a nivel regional para escuchar los distintos puntos de vista de la población con la finalidad de elaborar el reglamento de dicha ley en un plazo de 90 días. El Ministerio de Trabajo ratificó como legal la huelga de trabajadores de la minera Cerro Verde, por lo que ésta no podrá contar con personal de reemplazo. Los trabajadores de la minera solicitan un aumento del 5% a su sueldo básico, pero a la empresa les ofrece un aumento de 2.5%, si es que acceden a firmar un convenio de largo plazo. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias, y a continuación nuestro informe especial sobre la ley de consulta previa. Mucho se ha dicho de la recientemente promulgada ley de consulta previa, pero poco se ha explicado sobre su real dimensión y significado. La principal trascendencia de esta ley radica en que a partir de ahora, los pueblos indígenas podrán ser consultados sobre cualquier medida legal, administrativa, plan, programa o proyecto extractivo que amenace sus territorios, existencia, identidad y desarrollo, proceso que además será llevado a cabo por el propio Estado y ya no por las empresas mineras. La norma recoge el espíritu del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas tribales en países independientes, y a pesar de haber sido bien recibido por los pueblos y asociaciones indígenas, las entidades estatales, los organismos internacionales como la ONU, la OIT y la ciudadanía en general, algunos funcionarios estatales y consultores del sector minero energético lanzaron su voz de alerta. La principal preocupación proviene del retraso que esta consulta podría generar en las inversiones. En ese sentido, el economista Miguel Santillana estimó una demora de entre 18 a 36 meses para que las inversiones sean finalmente ejecutadas. Sin embargo, uno de los principios de la ley de consulta aprobado por el Congreso exige el uso razonable del plazo para el proceso de consulta previa. Si bien los empresarios del sector extractivo en general recibieron como positivo la ley y el hecho de que ya no serán ellos los que impulsan el diálogo con las comunidades, también mostraron sus suspicacias sobre el papel que tendrá ahora el Estado en la realización de esta tarea. Pues, ¿cómo llevará el proceso de consulta un Estado que es acusado de estar siempre ausente? Luego de la violencia desatada como consecuencia de los conflictos, ¿Pueden decir los pueblos indígenas que alguna vez fueron consultados? Y por lo que es más importante, ¿cómo actuará el Estado en aquellos lugares donde los que impulsan el rechazo a la minería formal lo hacen precisamente para evitar la presencia del Estado a fin de seguir promoviendo sus actividades informales que les garantizan más poder y beneficios económicos? Todos los analistas coinciden en señalar que es necesario un Estado que se aproxime a las poblaciones más alejadas mediante acciones rápidas y concretas, tales como la de administrar justicia, desarrollar la infraestructura, los servicios públicos, las comunicaciones, el transporte y la educación. Por eso, con la reglamentación concertada de la norma por parte de los representantes del Ejecutivo y las comunidades indígenas, se espera que la buena aplicación de esta nueva ley de consulta traiga más beneficios que problemas.